¡Hola! Bienvenidos a MinaturalismoTV, el arte de aprender con las plantas. Vamos a un nuevo episodio que está muy bonito y yo sé que te va a encantar. ¡Hola! Bienvenidos al episodio número 8 de MinaturalismoTV, el arte de aprender con las plantas, que hoy día va a estar enteramente dedicado a un lugar que para mí es muy especial. De hecho, me atrevo a decir que es mi lugar favorito del planeta Tierra, que es Rapa Nui o Isla de Pascua. Como muchos de ustedes ya saben, la gente que me conoce hace más tiempo, saben que mi formación como ilustradora botánica se inició, la semilla fue plantada ahí en esa lejana roca que está a 5.000 kilómetros de todo punto de tierra. Es una isla que está sola en la mitad del Pacífico y que por lo tanto sus habitantes ancestrales llamaron Tepito o Tejenúa o el ombligo del mundo. Que hoy en día es un poco controversial ese nombre, algo mío, que después ya les voy a comentar. Pero sí, tiene algo de ombligo del mundo en muchos sentidos y de hecho es un lugar muy especial donde pasan muchas cosas extrañas y a la vez interesantes que son las que me atraen a ir cada vez que puedo. De hecho, bueno, viví hace 11 años allá por 3 años. Fui fotógrafa arqueológica para la arqueóloga Sonia Jagoa Cardinali, que es una gran investigadora de la isla y toca la coincidencia de que es mi tía. Estamos emparentadas por unos bisabuelos escoceses y bueno, la verdad es que esa experiencia marcó mi vida para siempre, le dio un golpe de timón y gracias a todo lo que viví en ese lugar es que estoy sentada aquí frente a ustedes hablando en este minuto. Si no, nadie sabe en qué estaría yo ahora, de verdad que no. Bueno, hace poquito, hace un par de semanas atrás, hice un viaje a la isla después de muchos años de no haberla visitado. Volví a encontrarme con este lugar favorito, donde me siento bien, donde me siento que puedo ser yo misma sin ninguna máscara de la sociedad capitalista de las que tenemos aquí en la ciudad, donde simplemente uno es quien es, donde no hay mucho cinismo ni hipocresía en el aire, las personas son directas y a veces puede ser un poco doloroso, pero es así y la verdad es que en resumidas cuentas es un lugar al que yo quiero con sus cosas buenas y sus cosas malas. Me gusta todo, lo respeto todo, hay cosas que de verdad no me gustan, pero sin embargo no hacen que yo no quiera volver a ir. Así que antes de seguir les voy a mandar un gran saludo, un abrazo apretado a todos mis parientes, a mi tía abuela, a mis tíos, tías, primas y primos, sobrinos y otros parientes y amigos y sobre todo a mis grandes amigos que están allá, que los quiero mucho y que espero que lleguen a ver este programa. Bueno, en este episodio les voy a mostrar una experiencia que tuve allá que fue muy bonita, que de hecho fue el primer taller de ilustración botánica que se hizo en Isla de Pascua. Esto se hizo gracias a la gestión en conjunto con Mana Gallery, que es una galería de arte que está en la isla, donde están haciendo proyectos muy interesantes, están haciendo clases, están apoyando a escultores jóvenes y muy talentosos para que hagan su trabajo y lo puedan llevar al exterior, como por ejemplo acá este moai de mi amigo Joaquín Rappu. Mira Joaquín, estoy mostrando tu moai aquí en YouTube. Y este tipo de cosas son las que ellos hacen y son realmente piezas muy bonitas. Entonces, bueno, gestionamos con la galería y tuvimos una concurrencia increíble de 20 alumnas que estuvieron todo un día conmigo aprendiendo a dibujar hojas. Dibujamos muchas de mis hojas favoritas, como las hojas de taro, por ejemplo, hojas de plantas más tropicales, que aquí no hay. Así que fue, la verdad, algo muy interesante que les vamos a mostrar a continuación. Y quiero dar las gracias en esta ocasión también a mis amigos de la librería color animal, de materiales de arte, porque ellos me hicieron una donación súper generosa de materiales para que yo llevara para allá. Allá en la isla no existe ninguna tienda que venda materiales de arte, así que fue un súper apoyo de su parte. Así que muchas gracias a todos, sobre todo a Jorge Urzúa, de habernos dado esos materiales. Así que un millón de gracias, amigos. Y también quiero agradecer mucho a Baitiare Kaitenegger. Ella es la cineasta más joven de la isla, o digamos la única cineasta profesional de la isla, y una chica que tiene alrededor de 28 años. Yo fui profesora de ella muchos años atrás en el Liceo Juan A. Otemana, que es el Liceo de la Isla de Pascua. Y ella ahora se dedica al cine, hace películas, está trabajando en eso, está formando a su productora, y ella fue quien registró las imágenes y tocó las fotografías que van a ver ustedes a continuación en estos clips del taller en Isla de Pascua. Vamos a ver de qué se trató el taller de ilustración botánica. Todas las distintas culturas del mundo empezaron a representar plantas de distintas maneras, porque las plantas son uno de los factores más importantes para la vida en la Tierra y para la vida de los humanos en la Tierra. Fíjense que las plantas nos dan comida, vestimentar casa. Me llamo Micaena, estoy a cargo de esta galería, con mi interés son muchos, son una de las administraciones botánicas que pueden definir un poco tarde. y la unión que tienen estos dos conceptos y aparte me gusta mucho el que van a hablar. Me interesa aprender a ilustrar plantas, me gusta mucho y poder observarlas en el corte, con más detalle, con muchas propiedades. Lo que he hablado sobre lo importante que son para la supervivencia de todos los seres. En el colegio me empezaron a usar las plantas, y bueno, te sigo en Instagram, todo tu trabajo, porque... No, porque hace tiempo crecí un curso acá, y fue a hacer como que, ya, sí, yo, yo, y al final lo pasó. Así que, así, apareció... Una bonita experiencia, la verdad es que la ilustración es algo, algo nuevo para el mundo, entre comillas. Fue bastante agradable en la clase, bastante relajada, y me parece mucho que es muy bueno, pero en realidad que haya llegado una ilustradora conocida prácticamente, y que ya se conozca bastante el tema de la ilustración botánica. El curso me pareció súper informativo, muy completo, como que nunca había estado en un curso así en la isla antes, y me encantó como la forma pedagógica que tenía la profe de explicarlo, explicaba súper bien, y además, como aprendí mucho de temas que yo pensaba que sabía, ya que estudio arte, pensaba que yo sabía más de acuarela, o pensaba que yo sabía como de dibujo en general, y la profe mostró como nuevas partes del dibujo que no me habían dicho otros profes de MIU, y eso lo encontré súper choro, en especial acá en la isla, como algo nuevo, distinto. ¿Invitaría ya más jóvenes para que vengan a aprender sobre el arte? Sí, totalmente, un curso como para todos los niveles, como para muy bien nivel, y para nivel como comenzando, porque te enseña como lo más básico de lo básico, y cosas nuevas que hasta gente que ya sabe, no tiene idea. Me encantó el curso, muy buena onda la profe, las compañeras también, la mayoría tenían como alguna práctica o algún conocimiento de arte, entonces igual sirven mucho para uno que es como aficionado, ya que me gustaría aprender, si volviera la profe, seguir con lo mismo, o sea, como terminar este curso tan rápido de un día, y no sé, introducirme más en la ilustración botánica. Me pareció súper bueno, para todos los que son artistas o no artistas, aprenden harto, uno mejora su técnica, y la verdad es que es bastante terapéutico trabajar con plantas, porque uno cultiva la paciencia, y aprenden mucho más que dibujar. ¿Algún mensaje para la gente que quiera aprender este tipo de...? Armarse de paciencia, la repetición es la clave de la educación, así que para aprender una nueva disciplina hay que armarse de paciencia y repetir y repetir hasta que salga bien, siempre. Bueno, este día para mí fue súper emocionante, tuve el honor de venir a hacer un taller de ilustración botánica aquí a Rapa Nui, que es un lugar que yo quiero muchísimo, porque tengo una larga historia de conexión con este lugar, que parte desde mi familia muy atrás, tengo mucha familia, viví aquí, trabajé aquí, y fue aquí donde empecé a conectarme con la naturaleza, con las plantas, y donde nació mi carrera como ilustradora botánica, entonces para mí es un lugar, en muchos sentidos, muy importante. Así que, bueno, no había venido en 11 años, por una larga historia, ahora estoy de vuelta y me animé a hacer este curso, y la verdad es que fue increíble, estoy feliz porque la gente lo recibió súper bien, están todos con muchas ganas de aprender, yo sé que este es un tema importante, que ahora nos importa a todos por lo que está pasando en el planeta, con el calentamiento global, con la extinción de las especies, entonces es un buen momento para empezar a compartir estos conocimientos, sobre todo en lugares que han sido tan afectados por la acción del hombre, que ha ido alterando el ecosistema que está aquí, que ya es muy distinto a como fue alguna vez originalmente. Y nada, más que nada para mí es muy emocionante, la verdad, porque, como dije, es un lugar al que quiero mucho, mucho, me siento como en mi casa siempre que vengo, o sea, siento que es mi casa también de alguna forma, entonces poder venir y aportar y enseñar cosas, traer otros conocimientos nuevos, poder conversar con gente, conocer gente nueva, reencontrarme con los amigos viejos, es súper importante para mí, así que espero que este sea el inicio de una nueva etapa para mí aquí, de una nueva relación entre yo y Rapa Nui, donde pueda entregar lo mejor que tengo, para así aportar a esta comunidad a la que quiero tanto tanto. Ahí estaba entonces el taller de ilustración botánica en Mana Gallery, que fue todo un éxito, y obviamente no va a ser el último, sino que es el primero de muchos que vienen, ya estamos planificando los próximos, así que estoy muy feliz de que mis clases en terreno sean ahora ahí en Isla de Pascua, que es el lugar que considero como mi segunda casa. Ahora, quería contarles un poco también cómo es Isla de Pascua, porque quizás muchos de ustedes no han ido, quizás unos sí, otros no, pero la han conocido más que nada en fotos, y se ve esta isla en la mitad del océano, donde no se ven demasiados bosques, ni demasiado verde, es más bien una isla un poco pelada, que tiene algunas manchas de bosque, y bueno, es súper interesante, hay muchos mitos, hay más de 2.000 moais también en la isla, que hicieron los ancestros polinesios en su momento, y la verdad es que es un lugar muy interesante, porque representa a muy pequeña escala lo que sucede en el mundo, a ver, eso es un poco amplio, pero es como una especie de muestra médica, de muestra de laboratorio de la situación mundial, o de lo que puede pasar si las cosas siguen de tal manera. ¿Cómo me explico? Cuando la isla surgió del cinturón de fuego del Pacífico, porque es una isla volcánica, está hecha, conformada principalmente por tres grandes volcanes, el rano Kau, el rano Naraku, el rano Aroi, y Poike, Poike en realidad, estos tres volcanes hicieron erupción y formaron este territorio, ya, en distintos tiempos. Poike es el más antiguo, y no me acuerdo bien cuál de los otros dos es el más nuevo. La cosa es que, geológicamente hablando, no es muy antigua, pero tuvo el tiempo suficiente para irse conformando su suelo, poblándose, y llegó un minuto en que tuvo una selva subtropical, ya, con vegetación, con grandes árboles, con palmas, con una palma específica, muy parecida a la palma chilena, y una serie de árboles y plantas que eran algunos endémicos solamente de ahí, y otros que eran nativos del resto de Oceanía, ya, o sea, que compartía especies, por ejemplo, con Hawái, con Tahiti, con las islas como hacia ese lado. Entonces, ¿qué pasó? Los habitantes de la Polinesia vinieron navegando desde el sudeste asiático, ya, hace ya varios miles de años. La cultura pre-polinesia se llamaba la pita, y era una cultura también navegante, que tuvieron cerámica y algunas cosas de ese tipo, y estos, la pita, empezaron a construir embarcaciones y a navegar por el océano Pacífico, por la cuenca del Pacífico, desplazándose desde el sudeste de Asia hasta el punto más lejano que conocemos hoy día, que es Isla de Pascua, y eso fue en una sucesión de tiempo, en una escala de tiempo larga, y, si no me equivoco, Nueva Zelanda fue el último territorio donde los polinesios llegaron. Los lapitas se fueron transformando, entonces, en polinésicos, y ahí se fue dando origen a todas las culturas que conocemos hoy día, como los hawaianos, los samuanos, los marquesianos, ¿qué más?, la gente de Fiji, por ejemplo, los maori de Nueva Zelanda, los Rapa Nui de Isla de Pascua, los tahitianos, etcétera. Son muchas culturas, son muchísimas islas, y todas ellas conforman, entonces, las culturas oceánicas, ¿ya?, del océano Pacífico, y que tienen todas rasgos comunes, las lenguas son similares, las manifestaciones artísticas también, lo que más conocemos son los bailes, ¿cierto?, como el hula de Hawaii, el tamuré de Tahiti, y los bailes de Isla de Pascua, entonces, todas estas manifestaciones son bien similares, y tienen todas una raíz común, y también hay muchas teorías que dicen que estos navegantes habrían contactado con Sudamérica, lo que parece que sí es cierto, y bueno, hay mucha especulación también de, por ejemplo, cómo las plantas poblaron estas islas, sabemos que los polinésicos acarrearon consigo muchas especies como el taro, el plátano, la caña de azúcar, el camote, un tipo de zapallo, de calabaza también, llevaban los pollos, llevaban chanchos, como una especie de kit de supervivencia, porque una vez que ellos llegaban a una isla, poblaban, y la población empezaba a crecer, se empezaban a botar los recursos, tenían que moverse a otra isla, entonces mandaban una especie de comitivas al océano, y ellos, bueno, se hicieron grandes, grandes navegantes, yo me atrevería a decir que los mejores navegantes del mundo, ellos ya veían el océano pacífico como una especie de super autopista, carretera, por donde se desplazaban, leían las corrientes marinas, leían los pájaros, sabían que cuando llegaban ciertos pájaros el viento iba a cambiar de tal forma, podían leer también muy bien las constelaciones y las estrellas, saber qué época del año era, muchas cosas, y utilizaban ese conocimiento para navegar, y también para su agricultura, y otras cosas, y sus rituales también. Bueno, la cosa es que llegan a Isla de Pascua, y es una isla pequeña que está totalmente aislada, si pensamos en Hawái, por ejemplo, en Tahiti, son islas que son archipiélagos, y que tienen muchas islas vecinas, en cambio Romanui es una isla que es como una especie de pulguita, que está sola, entonces las personas llegaron ahí, se establecieron, y llegó un minuto en que la población empezó a crecer, les empezó a ir bien, en esta isla no hay grandes cursos de agua, ya están las lagunas que hay en los cráteres de tres de sus volcanes, y sería, y algunas quebradas, pero actualmente no hay cursos de agua, y entonces los recursos naturales obviamente son finitos, empezó a haber mucha escultura, la agricultura creció, y la gente empezó a acabar con los recursos naturales, y en un momento también, como de grandeza, se empezaron a construir estas estatuas, que son los Moai, grandes estatuas de piedra volcánica, al principio fueron de basalto, de roca, y después ya fueron de toda volcánica, que es una ceniza compactada, y empezaron a construir estas esculturas, para honrar a sus ancestros, conectarse con la divinidad, y muchos otros sentidos, que eran muy importantes, pero en ese afán de construir el Moai más grande, y de competencia que empezó a haber entre los clanes, se agotaron todos los recursos, y empezaron a haber guerras internas, se produjo incluso canibalismo, y hubo toda una crisis, que perduró por mucho tiempo, hasta que, entre medio con intervenciones de los europeos que empezaron a llegar, otros peruanos que secuestraron gente, se le llevaron a trabajar forzosamente a Perú, también a Tahiti, pasaron varias cosas, hasta que los habitantes de Rapanui se redujeron a 101 personas, y prácticamente se extinguieron. Y de ahí en adelante pasa en el estado chileno, que se la rienda también, a su vez, a la compañía inglesa Williamson Balfour, que es una compañía que produce lana. Ya en esos tiempos estamos hablando de la revolución industrial, comienzos del siglo XX, la industria de la lana había crecido mucho, de hecho, en Escocia echaron a muchas personas de los Highlands de Escocia para poner ovejas en vez de poblados, y de esos escoceses, dos hermanos eran mis bisabuelos, uno de ellos llegó aquí a Tierra del Fuego, a establecerse en una de las compañías también de la Williamson Balfour, en una estancia en Tierra del Fuego, y su hermano Lasklan McKinnon llegó a Isla de Pascua, donde tuvo tres hijos con Matarena Jaoa. Y desde ahí viene mi conexión familiar con Isla de Pascua, que data desde esa época. Entonces, si vemos todo esto en contexto, vamos a ver que históricamente el hombre diezmó la vegetación de la isla, después con la introducción de las ovejas fue peor, las ovejas terminaron de comerse lo poquito de bosque que tiene que haber quedado, y así se extinguieron la mayor parte de sus especies. O sea, gran parte de las especies endémicas que vivían ahí, o nativas a Oceanía, hoy en día no se encuentran, no están, pero sí subsisten las plantas de canoa, que eran las plantas que los polinésicos llevaron, como la caña de azúcar, el taro, que es una de las plantas más importantes de toda la Polinesia, esta calabaza, el camote, etc. Es una colección de plantas que son las plantas como alimentos base en Polinesia. Estas plantas sí se mantienen hasta hoy día, algunos árboles también, y con el tiempo han ido llegando otras especies que la gente ha traído del trópico, como del mundo de la jardinería, digamos, jardines ornamentales, que son muchas plantas ornamentales tropicales de Centroamérica, entonces está lleno de estos árboles Tipanie o Frangipani, que es la Plumería Rocia, que es de Centroamérica, pero que ya está en todo el trópico. Bueno, está la piña también, que la introdujo mi tío y bisabuelo desde Panamá. Hay eucaliptus que también plantó la compañía, que era como costumbre plantar esos árboles en todas partes, pero que hoy día, sin embargo, irónicamente, en los lugares donde se encuentran los bosques de eucaliptus, como ya no queda ni un otro árbol, a pesar de lo controversiales que son, han ayudado a mantener el suelo en varios lugares que están muy dañados. Bueno, entonces, la cosa es que esta isla hoy día es un lugar donde la vegetación que fue original ya no existe, mutó completamente, cambió, fue modificada a manos del hombre en las circunstancias climáticas, también hay registros de un cambio climático en la zona hace unos mil años atrás, que produjo muchos problemas de alimentación, subsistencia de especies, etc. Entonces, es un lugar bastante golpeado por las circunstancias tanto naturales como humanas, y que para mí refleja mucho la situación mundial. ¿Qué es lo que pasa cuando tú te consumes todos los recursos naturales sin medir qué es lo que va a pasar en el futuro? Sin tener cuidado. Te vuelves loco construyendo, 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 y después ya no tienes con qué comer. Ya no tienes agua para tomar, ya no tienes con qué alimentar a los niños. Empiezan a haber conflictos. Entonces, es un lugar que nos puede enseñar, que nos puede dar la prueba de qué es lo que sucede cuando abusamos del medio ambiente. Bueno, todas estas teorías o este discurso no lo inventé yo, no es mío. Este es de mi tía Sonia Jaoa, que ella es mi mentora, es la persona que me formó en arqueología y en botánica cuando yo vivía en la isla y con quien sigo trabajando hasta hoy día. Entonces, no es que yo haya inventado todo esto, pero es lo que aprendí estando allá, lo que vi, y lo que converso siempre cuando estoy con ella. Entonces, creo que podemos mirar este lugar como una especie de elección de laboratorio de cómo podemos ya no revertir. Porque creo que los cambios que hemos hecho en la naturaleza son bastante irreversibles. Es imposible que retrocedamos y lleguemos a cero. Eso ya no va a pasar. Pero, ¿cómo arreglamos esto? ¿Cómo? Yo siento que si en este pequeño lugar existiera la capacidad de mejorar los problemas sociales, de abuenar los conflictos internos que existen, que hay bastantes, de que las personas realmente lograran pensar como una comunidad, una comunidad, y no como muchas micro comunidades dentro, tendríamos el modelo para solucionar los problemas del mundo. Entonces, creo que en ese sentido yo le doy mucha importancia. Creo que también es una responsabilidad demasiado grande que no tiene por qué ser de ellos, pero siento que puede haber un paralelo ahí interesante que vale la pena observar. Bueno, y ahora después de esto, los quiero invitar a ver un lugar que conocí y que no existía en la época en que yo vivía allá, que se llama Jardín Botánico Tauquiani. Este es un jardín botánico privado. Es un jardín pequeño. No se imaginen un jardín botánico científico, ni con laboratorios ni nada. Es un pequeño terreno donde su dueño, a través de los años, empezó a construir, a modelar el terreno usando materiales reciclados como restos del antiguo hospital para construir colinitas, cerritos, y con muchos objetos que estaban en los vertederos de la isla, construyó los cimientos para un jardín botánico que hoy día está floreciendo, muy bonito, sus árboles ya están grandes, tienen jardines acuáticos. Entonces creo que, más allá de la importancia botánica que puede tener o no, porque en realidad es una colección de plantas del trópico y hay unas muy bonitas, pero no tienen importancia científica, pero sí es el gesto de, con lo que ya nadie quiere, con los desechos, construir un jardín, un lugar verde donde tú puedes ir, te puedes perder ahí, te puedes quedar contemplando las flores y realmente es muy, muy bonito. Me tocó ir a este lugar con algunos amigos de la CONAF de Isla de Pascua. Quiero agradecer en especial a mi amiga Graciela Campbell, que fue quien me acompañó e hizo posible todas estas visitas que hicimos también a otros lugares que vamos a conocer en otro episodio más adelante. Pero quiero que conozcan este lugar y si es que van a la isla, vayan, visítenlo para que lo apoyemos y pueda seguir creciendo. ¡Vamos a ver! ¡Gracias! 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 Después de conocer entonces este bonito proyecto, proyecto, quiero mostrarles el libro de nuestra sección, libros de ayer y hoy, gracias a nuestros amigos de librería Libro Verde. Hoy día vamos a ver el maravilloso libro de Rosie Sanders, Flores Deslumbrantes, y realmente el libro y las flores son deslumbrantes. Rosie Sanders es una pintora inglesa, ella debe tener alrededor de 60 y algo años, es una mujer muy muy interesante, una artista botánica muy prolífica, ella tiene por ejemplo un libro dedicado a las manzanas, con muchas ilustraciones de todas las clases de manzanas que existen, su pintura es maravillosa y en el último tiempo se ha estado dedicando a pintar en gran formato, o sea en papeles grandes, mínimo de un pliego, entonces todo su trabajo es grande, con una gran presencia, con mucho brillo, mucho color, y la verdad es que expresan totalmente cómo es ella, es una mujer que a sus años se tiene el pelo rosado, no sigue ningún canon, y pinta maravilloso, con una libertad impresionante. Así que quiero que veamos este libro porque realmente es muy bonito, ella es una gran maestra en el color, todo tiene unas texturas, un movimiento, la luz que usa tiene un drama, muy bonito, o sea esto se distancia bastante de la ilustración botánica científica, es bien distante, esto es arte, que usa el lenguaje de la ilustración botánica, pero que lo magnifica a una escala mucho mayor, y que nos da clases de manejo de la acuarela, del agua, del color, de las capas, de cómo poner un color al lado del otro sin ningún miedo, entonces realmente es muy interesante, acá vemos unos tulipanes negros, unos gladiolos también, violetas muy oscuros, tulipanes abiertos, con todos sus pétalos ahí, expresándose, moviéndose, y todas las flores, las pinturas parecen estar en movimiento, como que estuvieran incluso con velocidad a veces, y eso les da mucha vida, vibran mucho, no tiene este aspecto como tan tranquilo y tieso, que a veces tiene la ilustración más científica, donde las cosas están como suspendidas en el espacio blanco, aquí está todo pasando, las cosas están cayendo, los pétalos están abriendo, las hojas se están marchitando, está todo como ocurriendo, entonces tiene ese momento que es muy importante en el arte también, ¿cierto? El arte tiene que tener como ese segundo, esa fracción de tiempo que está capturada ahí en la imagen, y eso hace la obra de Rosie Sanders tan interesante y estéticamente linda, ¿cierto? Como impactante. Así que este libro se los voy a dejar muy recomendado, sobre todo a las personas que quieren aprender a pintar flores, ahora tengo a mis estudiantes pintando tulipanes, aquí aparecen tulipanes realmente maravillosos, de otro nivel, y se los recomiendo sobre todo para que observen el tema del color, y de que el color, no siempre las reglas que uno piensa son las que hay que aplicar en la pintura, a veces uno tiene que ser más valiente y más atrevida, y los resultados pueden ser mucho más impactantes de lo que creemos si seguimos las normas así, al pie de la letra. Así que esta es la invitación a ver Flores Deslumbrantes de Rosie Sanders, que está en librería Libro Verde. Y vamos a dejar hasta acá nuestro episodio de hoy, quiero agradecer nuevamente a Colón Animal, a Bay Kajtenegger, y por supuesto a mi querida Francisca, nuestra editora estrella, que está siempre aquí detrás de las cámaras pacientemente, esperando que yo me hable todo. Un abrazo, y nos vemos en un próximo episodio de Mi Naturalismo TV. Chau, chau. Chau.